La verdad que yo no sé si esta propuesta tiene como objetivo darle otra colleja a Podemos, de esas que le están dando últimamente por parte del Partido Socialista, porque es incomprensible que estando en el Gobierno se presenten propuestas como la que se ha traído hoy aquí, salvo que se quiera afear al Departamento, en este caso al Ministerio de Asuntos Sociales o al propio Ministerio de Trabajo, que podrían tener competencias en lo que se propone. Porque lo que tenían que hacer en todo este tiempo es esas medidas ponerlas en marcha y lo que no se puede hacer es que cuando va a empezar el colegio, decir que si un niño se pone malo podrán pagarle la baja a los padres, al padre o a la madre, pero si su compañero tiene que quedarse en casa, entonces no. Pero luego sale el otro y dice que entonces sí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí o no? Eso es lo que tenían que decir aquí. Oiga, que sepan todos ustedes que si su hijo se pone enfermo y su compañero también, van a tener baja los dos o no, pero explicarlo, decirlo, y así sí se da satisfacción a la gente, no contando aquí cosas que vamos a estar todos de acuerdo en el discurso, pero es que ustedes lo pueden hacer, ¿eh? No es que lo puedan hacer, es que lo deben hacer. Y luego, hombre, por favor, la dependencia. Pero ha falta tener cara para estar en el Gobierno de España y hablar de la dependencia y no hacer nada. Oiga, que a las comunidades no les llega el dinero, que son las que pagan la dependencia, que es que la gente se está matando con la dependencia. Y esos puestos los ocupan casi todas mujeres, sí. ¿Y qué hace el Gobierno? No dar lo que debe, lo que dice la ley. No lo da. Y me cabecea, ¿qué quiere decir? ¿Que lo van a empezar a dar ya? ¿O va a decir que es que el presupuesto era de Montoro? Oiga, no, hagan las cosas. Traigan aquí un decreto, traigan aquí un proyecto de ley diciendo que van a pagar la dependencia. Y verá cómo se lo aprobamos. Nosotros se lo aprobamos. UPN se lo aprobamos. Y estoy seguro que muchos más también. ¿Por qué no lo traen? ¿Por qué no lo traen? Pues porque no tienen ninguna voluntad de traerlo. Y si no, ¿para qué está el Ministerio? En Asuntos Sociales. Si no va a resolver esos problemas. Por lo tanto, menos discurso y más dinero para la dependencia. Clarificar qué tienen que hacer las familias si se ponen sus hijos enfermos en el colegio y si se ponen los compañeros de sus hijos enfermos. Mientras tanto, como bien ha dicho mi compañero, fuegos de artificio. Muchas gracias. Gracias, señor García Danero.